Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para realizar la apertura del área de descanso de Valdepeña dentro de la 34ª operación Paso del Estrecho. Esta área de descanso, que ya es un clásico dentro de la operación Paso del Estrecho, da servicio a todas aquellas personas y, fundamentalmente, magrebíes en su viaje desde el centro de Europa hasta Marruecos. Los momentos de mayor afluencia seguramente sean la última semana de julio, la primera semana de agosto y estará abierta hasta el día 6 de agosto. Tiene toda clase de servicios y todo aquello que pueden necesitar las personas, los magrebíes que, como digo, van camino de Marruecos para pasar las vacaciones estivales. Yo creo que es un servicio magnífico que presta la DGT, este área de descanso, que también en este año tiene, como no podía ser menos, una serie de novedades de las que luego dará cuenta también la jefe provincial de tráfico. Así como también los representantes que están aquí de los respectivos ayuntamientos más implicados en el tema, como son Santa Cruz de Mudela, su alcalde Mariano Chicharro y Ana Rosa, que es la concejal responsable del área en el caso del Ayuntamiento de Valdepeñas. Todos los años procuramos actualizar las instalaciones y fijar las novedades que interesen para los usuarios del área de descanso. En este caso se ha procedido, entre otras cosas, a instalar una depuradora nueva, hemos repintado las marcas viales, hemos puesto nueva señalización, se ha ampliado incluso, bueno, se ha aperturado una puerta de acceso al parking de emergencia que hay del Ministerio de Fomento para permitir, bueno, pues la mayor ligereza o fluidez de circulación de los vehículos en caso de que esto se saturase. Toda la instalación ha sido repintada y, bueno, por supuesto se han elaborado trabajos de jardinería y demás. La mezquita, que es otra de las dependencias de las que pueden disfrutar los usuarios del área, bueno, pues también ha sido repintada y está en perfecto estado de limpieza, igual que las duchas, aseos de señoras y caballeros y los de pinos válidos. Bueno, esto lo que quiero decir es que constantemente estamos intentando, bueno, pues revisar la situación de las instalaciones para dotar del uso más positivo y óptimo de las mismas por parte de, como digo, de estos usuarios y todo enmarcado, pues dentro de la búsqueda de que toda la gente que se desplaza, como bien ha dicho el subdelegado, en esta operación paso del estrecho, pues puede hacerlo en las mejores condiciones posibles porque todo influye a la hora de coger el vehículo y, por supuesto, si estamos descansados, si nos encontramos en perfecto estado físico y también mental, pues en este caso, pues podremos contribuir a que haya menos accidentes y, por ende, pues una reducción de la sinestralidad y de los fallecidos, que es lo que al final buscamos y por lo que nosotros nos medimos. Muchas gracias. Perdonad, es que ha sido obligado preguntaros cada año, más o menos, cuál fue el número de vehículos o de usuarios que pasaron por las instalaciones. Bueno, este año lo que se prevé es un incremento de más del 30% de usuarios de las instalaciones. Es el dato que puedo manejar. Luego, semanalmente, sí que tenemos el dato de los usuarios del área, así como de las asistencias sanitarias que prestamos, porque aquí también contamos con dos traductores e intérpretes y dos ATS que atienden las posibles contingencias que pueda haber. Gracias. 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 Gracias.